Jesús es la roca de mis almas Él es quien me libra de condenación Jesús es mi fuerte, mi gran protector Yo sé que soy hijo de todo su amor Yo sé que soy hijo de todo su amor Jesús me defiende de negra traición Él lava las manchas de mi corazón Jesús me rescata del mundo palaz Me lleva a su seno, a su seno de paz Me lleva a su seno, a su seno de paz Su paz nos ofrece, su paz se nos da Aquel que la busca ser salvo podrá Yo fui mucho tiempo esclavo del mar Mas hoy Jesucristo me dio libertad Mas hoy Jesucristo me dio libertad Jesús es la fuente de la redención Él sana las llagas de mi corazón El sana lefroso al cielo da luz Por eso confío tan solo en Jesús Por eso confío tan solo en Jesús Amén 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 Amén